hola qué tal amigos si alguien me carame es informática español bien esa nueva clase en un vídeo vamos con la mienta aquí de windows 11 aunque también es muy similar en windows 10 y en el 7 de hecho como conectarte a una pantalla inalámbrica si de forma esté utilizando wifi obviamente tiene que ser un smart tv que esté conectado a la misma wifi la misma señal wifi pero está tu computadora en el escritorio tienes que poner clic derecho y tienes que ir a configuración de pantalla ven diciendo el minuto número 6 lo encuentro también en configuración obviamente ahí aparece pantalla y tienes que ir a la opción a la opción de varias pantallas viene siendo la cuarta de los es el menú que viene aquí en esta flechita hacia abajo sí y aquí en este caso te aparece conectarse una pantalla aquí desde toda otra pantalla sería por si lo tienes conectado con cable vga o hdmi o con el adaptador pero vamos a darle en conectar tarde algunos segunditos pero aparecen las opciones que tienes disponibles si en este caso una samsung de 65 le damos aquí en conectar te va a aparecer en el dispositivo la opción si es que la primera vez que la computadora se conecta a lo que es la pantalla va a aparecer así en tu pantalla como está aquí va a ser conectando y el nombre de la de la computadora así que detenga sabes puede aparecer nada más la marca aparece como que se hace un poco pequeña que ya me lo está transmitiendo lo vamos a dar la foto para que lo vean vean como ya está conectado lo mismo que estoy viendo aquí y que estoy grabando en este caso está saliendo en la en la pantalla no se pueden dar cuenta en mi caso en esta que es una samsung la pantalla fue hasta el cuarto intento tomar que no se pudo conectar aparece algún letras en color rojo le hiciste le hiciste en ocasiones te pide que con el control de la pantalla le das permitir conexión eso pasa mucho con las pantallas americanas tcl heinz por ahí también las todas las que son de que tienen rojo y que tienen que son normalmente pantallas americanas aquí abajo puedes observar que se está proyectando le puedes dar aquí para para ver las las opciones y aquí este aparece duplicar a ampliar si sólo segunda pantalla desconectar esto rapido lo explicamos se refiere por ejemplo aquí está duplicado que sí que lo mismo que está viendo aquí se está viendo allá lo puedes ampliar si que se vea la mitad aquí la mitad ya por ejemplo y sólo segunda pantalla aquí se va a poner la pantalla oscura y se va a estar solamente viendo en la en la proyección esto cabe señalar que aplica también cuando estás proyectando con cable hdmi sigue con cualquier salida a través de cable no inalámbrica y de hecho aquí mismo pues puedes hacer la opción para desconectar obviamente si apagas la pantalla pues también aquí lo apague se ve tantito negra la pantalla y ya pues deja de de verse inclusive la pantalla se apaga la pantalla se pone oscura y no se apaga ya tú la tienes que apagar este manualmente si apaga ya con el control o con el botón espero les haya servido les haya gustado nos encontramos el próximo vídeo el saludo maestro de informática y español ánimo que estén lo mejor hasta el próximo vídeo